Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias por su sintonía. Hoy hablando de cómo la creatividad puede hacer que una idea o que algo convencional, lo voy a poner entre comillas, como generalmente lo comemos o lo vemos o lo disfrutamos o lo encontramos, puede hacer que sea mucho más atractivo, que le dé cara vuelta, como decimos, a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver y entonces nos va a llamar más la atención y entonces puede ser incluso un buen negocio, como hoy lo hemos visto. Me da mucho gusto presentarles a ustedes, a quienes son los responsables de Pop Cake. Ella es Ana Lucía García, bienvenida Ana Lucía. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también contenta de estar hoy aquí con ustedes. Y también les presento a Rodrigo Salles. ¿Cómo está Rodrigo? Muy bien, gracias Tuti. Gracias por estar con nosotros. Bueno, y aquí están los Pop Cakes. Mire usted qué cosa curiosa, son estos frasquitos. ¿Cómo empieza la idea del Pop Cake, Ana Lucía? Bueno, empieza porque realmente a mí me gusta la repostería y quería realmente hacer algo diferente a mi familia. Y empecé haciéndolo no exactamente en frascos, pero me pedí, lo subí a una foto en Facebook y un amigo, yo quiero, yo quiero, los hacía cilíndricamente, pero la forma de transportarlos... ¿Pequeñitos? Sí, más pequeños. Ah. La forma de transportarlos se me hacía muy complicada, porque viajaba en bus, entonces era muy difícil. Y luego fui buscando una idea de cómo poder hacerlo sin dañar el pastel y que se viera excelente. Claro. Y de repente apareció. Y de repente nos juntamos con mi compañero Rodrigo y le di la idea y le dije, bueno, lo voy a hacer en un frasco, porque de primero lo hice en una taza y no me gustó para nada. Ok. Y luego buscando cómo hacerlo diferente y que después no se arruinara, encontré pues un frasco y luego lo complementé con el pastel y lo hice para regalarle a un amigo. Solo empezó con regalarle a un amigo para que eso se... Pero es que era un negocio, era un detalle que tú querías dar a alguien. Exacto. Qué maravilla. Y entonces, Rodrigo, la elaboración de esto obviamente es muy diferente. Ya no es hacer el pastel y meterlo dentro del frasco, sino es un proceso muy distinto. Exacto. Lo que la gente no ha podido darse cuenta, porque realmente no lo ha visto, es que el cupcake se hace directamente dentro del frasco. No hay un proceso horneado por aparte, sino que todo se hace artesanalmente. Desde la galleta base, lo que ves como cheesecake, y el topping, que suele ser de crema batida, o en el caso de Kitty Berry, que es de fresas. Todo es hecho dentro de él y posteriormente el sellado, que es de donde nace el nombre. Bueno, ¿hace cuánto empezaron con esta idea? Empezamos en mayo. Acabamos de cumplir un año. Ah, del año pasado. Del año pasado. Ah, qué genial. Y a partir de entonces, la gente ya empezó a pedir más y ya empezó esto a ser un negocio, Rodrigo. Sí, en un inicio, realmente, cupcake no tenía un nombre. Nosotros no teníamos muy concreto cómo lo íbamos a manejar. Posteriormente, después de haber intentado entrar a un concurso y no logramos pasar, porque aún no teníamos muy concreta la idea. Ya. Pero eso nos dio el impulso para hacerlo. Luego trabajamos las fotografías, trabajamos el producto, el sitio web, la página, lo lanzamos y la aceptación fue inmediata. Prácticamente, después del primer día, al segundo, ya teníamos un pedido confirmado de 120 cupcakes. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Y cuánto tiempo les llevó a hacer ese pedido? ¿No durmieron? ¿Cómo por cuatro días? Literalmente. Bueno, fueron menos días. Fue un buen día. Un día fue, lo confirmaron, a los segundos dos días ya teníamos que estar entregándolo. Y así, ok. Y como solo era yo, y Rodrigo me ayudaba en lo que es etiquetado, porque lo demás es el proceso, lo hago yo. Y dije, bueno, hacerlo en mi casa, mi mamá me ayudó. ¡Qué linda! Así son las mamás, sí, son un amor. Y terminamos a las cinco de la mañana, me fui a bañar, nos preparamos y listo, ir a dejarlo puntual para que el cliente lo recibiera recién salido. Claro, eso es importante. Y desde entonces, pues ya el resto es historia, han ido creciendo cada vez más, a la gente le ha encantado el concepto, porque además, Rodrigo, han metido estas ideas tan bonitas de poner leyendas y de poner, por ejemplo, estas cajitas que resultan tan bonitas y tan prácticas también para llevar los cupcakes, eso le da un toque extra, ¿cierto? Claro, realmente las cajas, cuando las empezamos a utilizar, nada más fue con la intención de simplificar el proceso de entrega. En un inicio, nosotros éramos quienes entregábamos todos los pedidos, ella en el carro, yo me iba en la moto, entonces, estarlos llevando en las bolsas era muy difícil. Claro. Entonces, eventualmente surgió la idea de las cajas, empezamos a utilizarlo, pero no logramos explotarlo hasta el día del cariño, el 14 de febrero, cuando se presentó la oportunidad de hacer algo nuevo, pasamos dos semanas trabajando en ello, y tras un fin de semana donde no surgían ideas, donde casi me intoxiqué por lo que comí ese día, en medio de todo eso surgió la idea de ponerle frases y un diseño que realmente pudiera ser versátil y que a todos les gustara. La aceptación fue inmediata, porque el día del cariño, publicamos unos días antes y automáticamente teníamos muchos pedidos, pasamos respondiendo todos los días, día y noche. ¡Wow! Y no sabíamos qué hacer con tanta gente porque les encantó, tuvimos que dejar de publicar porque la idea de las cajas... Ya no podían. ...eran muy buenas para los clientes. Está genial, de verdad que está muy, muy bien. Bueno, están en este proceso, me parece lindo que estén empezando de alguna forma y les esté lindo también y que vayan surgiendo ideas y estén ustedes tan abiertos a seguir innovando y poniendo la creatividad como hoy lo hemos hecho en el programa, mostrarles a ustedes cómo a través de la creatividad se pueden hacer grandes, buenísimas cosas, surgen ideas tan maravillosas y tan distintas. Pero yo también quiero aprender a hacer un cupcake. ¿Me van a ayudar ustedes? Claro que sí. ¿Me van a enseñar? ¿De verdad? Perfecto, vamos con un dato curioso y luego vamos a hacer un cupcake. ¿Sabías que los primeros pasteles eran simples tortillas de harina y de agua a las que se fueron incorporando poco a poco miel, semillas, huevos, especias, mantequilla, nata y leche? Bueno, ¿listos para hacer el cupcake? Bueno, realmente va a ser lo último del cupcake, no lo vamos a hacer entero porque si no, igual no nos daría mucho tiempo, pero ahí están las capas ya puestas, Ana Lucía. Enséñame tú cómo podemos hacer el remate final. Ok. Con nuestra manga, presionamos arriba y hacemos una espiral. ¡Ay, qué bonito! A ver. A ver tú. Y si no queda bien, ese me lo como yo. Porque claro, los clientes se merecen lo mejor. Vamos a ver. ¿Ahí? No mucho, ¿verdad? Sí, ahí está. ¿Está bien? ¿Salió bien? Está muy bien. Voy con el otro, voy con el otro. Mejor de lo que me sale a mí. Ah, de verdad, Rodrigo. Entonces ya me pueden contratar. Sí, puedes empezar mañana. Perfecto, mañana empiezo, pero tengo que hacer una degustación. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Para conocer los productos, quiere decir, nada más. Así que por puro, ¿cómo se dice? Con fines científicos, nada más. Están preciosos, de verdad. Felicitaciones, me encantan. No dudo, el sabor también es delicioso. Así que nada, muchísimas gracias. Felicidades. Que sigan creciendo los cupcakes y los pedidos, no solamente para ustedes, sino para todos los que hoy hemos conocido, que todavía faltan. Por favor, siga con nosotros. Vamos con un dato curioso más y volvemos con más. ¿Sabías que los caramelos se crearon hace años por encontrar un alimento ligero que sirviese de sustento para los largos viajes que se hacían? Bueno, ya tenemos que concluir este programa, pero no quería irme sin contarles también otra de esas iniciativas curiosísimas, creativísimas. In A Can se llama. Y me da mucho gusto presentarles a ustedes a Doris Gómez, a mi izquierda. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también. Gracias por la invitación. Un placer, de verdad. Qué cosas lindas hacen ustedes. Yo digo de verdad, ¿por qué no se me ocurren a mí esas ideas? Pero qué bueno que hay personas que sí las tienen, porque así todos podemos disfrutarlas. También María José Méndez, bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Tuti. Gracias. Qué bueno tenerlas por aquí. ¿Cómo surge la idea de In A Can? A ver, contame María José. La idea de In A Can surge porque vimos que hay una necesidad de que uno siempre quiera un regalo para quedar bien. Entonces, cuando uno ve que quiere dar un regalito para siempre, algunos detallitos, hay precios que uno a veces no puede pagar. Entonces, queríamos hacer un diseño o algo que pudiéramos regalar y pudiéramos personalizarlo y dejar sorprendidos a nuestros clientes. Porque vimos que no habían latas en el mercado todavía, ¿verdad? De esta manera que nosotros las seamos, las sellamos, las personalizamos. Entonces, o sea, empezamos a hacer las pruebas y todo y pues salió y seguimos con In A Can. Y es que lo que pasa es que si yo digo voy a empacar algo en una lata y yo me imagino una lata que ya usé, ¿estás de acuerdo? Que ya está abierta y digo, ¿cómo la voy a cerrar? ¿Cómo la voy a sellar? Pero esto está sellado realmente. Es decir, ¿y qué hay adentro de las latas? Yo creo que eso muchos se están preguntando, bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay adentro? Pues realmente dentro de las latas pueden meter lo que a cualquiera se le ocurra. No hay límites de meter cualquier producto que necesiten. Y que quepa claro, ¿no? Y que quepa claro. Claro, entonces la idea es de que cuando te dan una lata decís, pero ¿por qué me van a regalar una lata de frijoles o de lotitos? Claro. Entonces es esa idea y pueden meter lo que se les ocurra. Y claro, y se puede personalizar también la etiqueta y todo lo demás, Doris. Exactamente, todo con logo de las empresas o con nombres de las personas y dependiendo de la ocasión que sea, ¿verdad? Porque si nos han pedido para bodas, nos han pedido para piñatas, para aniversarios, hasta Get Well Cans, ¿verdad? Ajá. Entonces hacemos de Get Well y todo, hemos enlatado anillos de compromiso. ¿De veras? ¿Verdad? Los anillos de compromiso, hemos enlatado relojes, o sea, se puede, como dice María José, se puede meter todo y viene completamente sellado, ¿verdad? Se abre tal cual una lata de cualquier otro producto. Ajá, buenísimo. Ahora, yo veo, porque yo soy observadora, que ahí hay unas latitas que vienen identificadas con un show con Tuti y dicen, ¿puedo abrir una de esas? Sí, por supuesto. ¿De verdad puedo? Sí. Yo soy una niña para estas cosas y la gente ya lo sabe. A ver, voy a agarrar esta. Dice, gracias Tuti, gracias a ustedes por estar aquí, porque yo creo que estas son las buenas ideas que tenemos que dar a conocer. De una idea surge otra y salta otra y las ideas nos generan más ideas, y más cuando vemos que son así de creativas. La lata, quiero que miren, está bien sellada, como de verdad, como si fuera un producto mandado a hacer. Así que vamos a abrirla, a ver qué trae. Con fuerza tienen que abrirse. Ok, ahí va. Sí, con fuerza. Ahí va. Sí, está bien. ¡Ay, wow! Miren, por favor, miren, por favor. ¡Tarán! ¡Qué lindo! Como les decíamos, pues podemos enlatar cualquier tipo de producto, ya sea comestible o no. Claro, porque puede ser un dulce, bueno, nos dijiste de los años, está genial. Gracias. Muchas gracias, ¡qué genial! Le está apreciando, y gracias por el regalito, ¿ah? Muchísimas gracias. Y bueno, para todas las iniciativas que hoy hemos conocido, amigos, han aparecido a lo largo del programa sus páginas de Facebook, sus contactos, para que ustedes también puedan consumir lo nuestro, las buenas ideas, los buenos emprendimientos, las buenas empresas, que desde esa creatividad que tenemos los chapines, la han puesto al servicio de, pues, de la comida, de los regalos, de todo lo que usted hoy ha visto en nuestro programa. Así que, Doris, gracias y muchas felicidades, María José. Felicitaciones. Me encantó el concepto, de verdad, muy, muy original, como todos los que hoy tuvimos, y seguro hay muchos más. Ojalá usted haya disfrutado, y sobre todo, que sigamos apoyando a los buenos emprendedores guatemaltecos. Hasta la próxima, amigos. Guatevisión presentó ¡Gracias! ¡Gracias!